El grupo, oye, no te vayas, regresamos con más de What's the Gamble. En Chedragui Forti cuesta menos, papel higiénico suave con cuatro rollos, diecinueve noventa, del veinticuatro al veintisiete de marzo. Soy Sergio Gil, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Veracruz tiene un mal gobierno, pero también tiene quien lo defienda. Gobernador, usted nos retó, nosotros aceptamos. Tuvimos que hacer este spot porque usted ni sus luces. Debatamos sobre sus promesas incumplidas y los problemas del estado. Gobernador, yo sé que está escuchando. No se raje. Soy Sergio Gil, y Veracruz tiene quien lo defienda. Movimiento Ciudadano. Azúcar, flores, y muchos colores. Son los ingredientes perfectos para esta primavera, y más ferre lo sabe. Visítenos en cualquiera de nuestras sucursales, y pregunta por nuestro servicio de igualación de color. Igualamos más de mil colores. Además, contamos con las mejores marcas en un solo lugar. No lo pienses más. Más color, más variedad, más producto. Solo en más, más, más ferre. Ventas y cotizaciones al sitio ochenta y nueve ciento ocho sesenta y un ochenta y uno. Estos segundos en los que me estás escuchando puede ser el tiempo en el que tú y muchos más pudieran escuchar tu marca. Somos los expertos en radio. Nadie nos iguala. Nadie nos supera. En Tuxpan. Hacemos radio en serio. En la poderosa noventa y tres punto uno. Noventa y tres punto uno. Vida azul noventa y nueve punto cinco. El color de tu música. Con cobertura en cinco estados. Veracruz, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, y San Luis Potosí. Nos escuchamos en más de ciento sesenta municipios. Tenemos el mayor alcance en redes sociales. La unidad móvil más callejera. Siempre con promociones y regalos para nuestro radio escuchas. ¿Te vas a perder de anunciarte con nosotros? Aumenta tus ventas. Si no te anuncias aquí, no estás en la jugada. Manda WhatsApp al siete ocho tres uno setenta y seis cero cinco cero cuatro. Somos. Somos Radiorama Tuxpan. La cadena que une a México. Lo viejito. Y los estrenos. Éxitos por iguales. La poderosa. Noventa y tres punto uno. Aquí tú decimes lo que quieres escuchar. WhatsApp de la poderosa. Estamos de regreso aquí a través de WhatsAppando en el nueve tres punto uno y recuerden la feria más importante de maderas cerámicas en México por fin llega.